Vamos Soltería con la mano real Este es el club de la gana Vamos Y abre la puerta ya Mira que son las dos de la mañana Y no sé por qué no me dejas entrar, oye Claro que llevo tarde No sé dónde me quedé Ábreme la puerta que ya amanece Vamos Coquename mi corazón Sana toda mi herida Con tus ojos ayúdame ¿Y qué? Sálvame ya Yo sé que soy el tipo que tú prefieres Solo tengo ojos para ti Si el amor perdura cuando es así Cuando yo borracho me voy con otra Tú sabes que yo solo te quiero a ti Ábreme la puerta ahora Como dice vamos Coquename mi corazón Sálvame toda mi herida Con tus ojos ayúdame Sálvame ya César Si tú me quieres nena Tú me perdonarás que vida fuera Vivir sin mí Si soy tu papi Si soy tu papi Mami Hola que tal mi amor Como esta mi niña Hace tanto que tú sabes Siento por ti Te quiero cantidad Y aunque no parece Yo nunca por ti Si tú me quieres nena Si tú me quieres Se perdonarás que vida fuera Vivir sin ti Vivir sin ti Si soy tu papi Yo sé que tú no resuelves sin mí Que yo soy parte de ti Que soy tu media naranja Y eso tiene su consecuencia Tanto para ti como para mí Vamos a cantar Vamos a cantar Dice Vivir sin ti Si qué Si soy tu papi La gente de surco Como goza Vivir sin ti Si soy tu papi Oye mami No te me pongas tan complicada Que tú sabes por qué Que eso no sirve ni para nada Vamos Escucha Dice Ay mamacita No te pongas tan complicada Eso no sirve ni para nada Ay mamacita No te pongas tan complicada Ay yo no sé Por qué Eso no sirve ni para nada Vamos a cantarle si oigo o qué Vamos pa' arriba La gente que quiere fiesta Que está gozando Vamos a bailar En mamarrumba Con el clandula de Ana Dice Ábreme la puerta mami Eso no sirve pa' nada Eso no sirve pa' nada Ábreme la puerta Y ábreme la puerta chiquita Ábreme la puerta mami Eso no sirve pa' nada Y la gente de Río Santo Ábreme la puerta Con el clandula de Ana Ábreme la puerta mami Eso no sirve pa' nada Eso no sirve pa' nada Ábreme la puerta chiquita No sirve Subelo, Síluca, Sube, 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 Sube Ábreme la puerta mami Eso no sirve pa' nada Eso no sirve pa' nada Ábreme la puerta chiquita billé Y ábreme la puerta chiquita Súbelo con los metales Yo sé todo lo que pude Hice todo lo que quise Ábreme la puerta mami Ábrela Yo sé todo lo que pude Hice todo lo que quise Ábreme la puerta mami Ábrela Dice Ábreme la puerta mami Ábrela Dámela ya de que quiero entrar Ábreme la puerta mami Ábrela Dámela ya de que quiero entrar Ábreme la puerta mami Ábrela Dámela ya de que quiero entrar Ábreme la puerta mami Ábrela Dámela ya de que quiero entrar Ábreme la puerta mami Ábrela Dámela ya de que quiero entrar Ábreme la puerta mami Ábrela ya de que quiero entrar Se quedó, se fue, vamos Dame la llave que quiero entrar ¿Qué dice? Ábreme la puerta para mí, ábrela